Falta de retención, una de las principales secuelas mentales que vive una persona que tuvo COVID-19, afirma la psicóloga Gemma Pérez. En la que hemos visto es la atención, por ejemplo a la hora que nosotros le estamos preguntando, pierden la atención del tema y te vuelven a preguntar, ¿cómo me dijo? Vuelvenmelo a repetir, por favor, y no están muy atentos como antes estaban en su nivel de inteligencia, sino que van perdiendo esa actividad. La mayoría de personas que han tenido el COVID presentan retención, problemas en la memoria, de repente andan muy asustados también y tienen algún problema de crisis. Además de las crisis emocionales, que pueden tener los sentimientos, pueden estar alegres, pueden estar tristes, se pueden sentir ansiosos en estado de ansiedad y también el estrés. Presentan pérdidas de cabello, en la piel erupciones, dolor en el estómago y otras personas, además de los problemas pulmonares que da el COVID, se agrandan, tienen crisis de ansiedad. Pérez recomienda a los afectados tomar terapia psicológica. Porque si nosotros tenemos nuestra mente sana, vamos a tener el cuerpo sano. Todas las enfermedades, estudios que se han dado, inician en nuestra mente y luego se nos prolonga a lo físico, porque todo está conectado. El sistema nervioso central está conectado con todo nuestro sistema, con todo nuestro órgano. Pues lo más pronto posible sería mejor para que se le diera la ayuda pertinente, dependiendo de cada estado, de cada personalidad. Porque recordemos que cada persona es diferente y cada persona tiene mecanismos de defensa. Y dependiendo de cómo le haya afectado, entonces viene la terapia. Noticias 12, Darlene Tellez.